En Estados Unidos hay una expectativa sobre los posibles cambios a realizarse en asuntos inmigratorios en caso de que Joe Biden llegue a la Casa Blanca tras proyectarse como presidente electo de Estados Unidos. Hay una lista pendiente que ha prometido encarar en sus primeros 100 días de gobierno. Una de las primeras decisiones debería ser. Que establezca el TPS para los países que han tenido esta protección, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Haití, Sudán. Yo pienso que eso es parte de su agenda inmigratoria y sobre todo designar a Venezuela y los nativos y ciudadanos venezolanos para esta protección tan importante y tan necesaria para los ciudadanos de dicho país. Para el abogado de inmigración Ángel Leal, otro de los desafíos de la administración electa sería resolver directamente la situación de los conocidos soñadores. Reestablecer DACA en lo que trabajan en una reforma inmigratoria comprensiva o al menos un proyecto de ley específicamente para los soñadores para que alcancen algún tipo de estatus legal. Por otra parte, a lo largo de la crisis por COVID-19, las autoridades en Estados Unidos han aplicado normativas que también podrían ser revertidas por la vía ejecutiva. Restricciones de viaje, vigorosidad en solicitudes de asilo, deportaciones expeditas y normas de carga pública, entre otros, también podrían ser modificados en el corto y mediano plazo. José Pernalete, Voz de América, Miami. ¡Gracias! ¡Gracias!